Te invito a este fascinante viaje hacia tu interior, asume tu vida y transfórmate en una mujer consciente. Mi nombre es Gloria Royave y hoy deseo compartirte 40 declaraciones que para mí se convirtieron en mantras cuando me di cuenta la forma adictiva, enfermiza, tóxica en la que me relacionaba. Al principio culpaba a los demás y después de tanto sufrimiento y tan pocos resultados comencé a mirarme a mí misma sin culparme, sin castigarme. Esa es la invitación que deseo hacerte hoy, sin importar tu edad, sin importar las circunstancias. Tienes todo el poder de transformarte a ti misma, empleada tu energía, solo en trabajar en ti, en convertirte en una mujer consciente. Cada declaración tiene una reflexión, cada declaración tiene una reflexión que te llevará a fomentar la autoconfianza, el amor, la valoración. Puedes escucharlas en cualquier momento del día, lo importante es que lo hagas permanentemente, no un día sí, un día no. El compromiso contigo es fundamental para que puedas salir de esas relaciones enfermizas que tú misma has buscado, has permitido y has fomentado en tu vida. Comencemos. Declaro en mí el estado total de paz, libre de dolor, resentimiento y temores. Confío y fluyo con la vida, camino con seguridad a través de los caminos que la vida me presenta. Declaro en mí el amor y el bienestar perfectos. Suelto el deseo de controlar los resultados. Uso toda mi energía para amarme a mí misma. Declaro en mí el fluir de la vida y sus circunstancias, la realización y la paz. Suelto el deseo de luchar y de esta forma todas las situaciones que aparecen en mi camino las veo como oportunidades. Declaro en mi vida el acceso permanente y continuo a la abundancia, la prosperidad como un estado normal de mi ser. Dejo la queja. Cuanto más disfruto y valoro todo lo que la vida me presenta, cada vez tendré más razones para agradecer y contar con recursos infinitos. Declaro las bendiciones constantes hacia mi vida, mis recursos, mi salud, mis relaciones y mi paz. Soy amada por Dios, los guías siempre me acompañan. En mi vida sucede un milagro tras otro. Acepto las curaciones milagrosas en cada momento de mi vida y en mi mundo. Declaro el estado de presencia total en mí misma. Suelto el pasado con agradecimiento y lo tomo como un lugar de referencia que pudo resignificar para sanarme. Declaro el estado total de comprensión en mi mente. Soy inocente de todos los errores que sin información de amor pude haber llegado a cometer. Elijo agradecer en lugar de culparme o culpar a otros por las situaciones que me corresponde vivir como resultado de las decisiones que libremente tomé. Declaro el estado de amor por mí misma. Sin importar mis circunstancias, me levanto y camino segura por la vida. Me encuentro en el momento perfecto de mi vida para cambiar, aprender y disfrutar. La edad no es un factor limitante para aprovechar las oportunidades que he creado. Declaro la claridad mental y la comprensión frente a todo lo que sucede. Lo hago por amor a mí misma. Enfoco toda mi atención y energía en trabajar en mi mundo interior. Mi paz es mi prioridad. Y por tanto, observo la realidad de la vida con serenidad al liberarme del sufrimiento por lo que no puedo cambiar. Declaro el agradecimiento y el servicio como un estado constante de mi ser. Escojo hacer de mi vida una experiencia sencilla, fácil y gozosa. Agradezco mi vida y las oportunidades que tengo para servir. Honro el punto en el que estoy en mi proceso de evolución. Por lo tanto, me expreso con respeto y alegría. Declaro la conexión total con el ritmo de la vida, la alegría y el buen ánimo son constantes para mí. Reconozco que la vida es información y conciencia, es manifestación de la inteligencia divina. Cuando aprendo a escucharme, conecto con ella. Por eso, abrazo, me observo y me pregunto ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es mi nota? ¿Cuál es mi música? Declaro en mí el respeto y la aceptación por mí misma. Me amo, me valoro y me acepto. Me libero de la desesperación por salir a buscar amor en los demás, haciéndoles responsables de mi felicidad. Declaro en mí la comprensión, el amor, la dulzura y la suavidad. Ante los errores ajenos o propios, decido detenerme y preguntar conscientemente ¿Qué puedo aprender de esta situación? Sin culparme ni culpar a nadie. Declaro en mí la perfección de la manifestación de Dios. Expreso siempre los dones que el Creador me ha dado y me propongo desarrollar mis virtudes para dar siempre lo mejor de mí. Declaro en mí siempre la calma. Actúo con prudencia y paz. Cuido mi energía y mi estado interior porque estoy segura que allí radica todo mi poder. Fluyo ante lo que no comprendo. Decido mantenerme en paz para actuar con sabiduría. En lugar de reaccionar agresivamente, pienso, escucho, hablo y actúo en calma. Declaro la flexibilidad como un estado constante de mis actos. Reconozco que la terquedad bloquea mi capacidad de amar. Elijo ser humilde. Reconozco mis errores y me dispongo a aprender de ellos. Declaro mi conexión constante con el flujo de la vida. Todo es posible con amor. Confío que el mismo poder que sostiene las galaxias me sostiene y me provee. Declaro que todo sale bien para mí, mis proyectos, mis relaciones, mi economía. Soy un imán de buenas energías. Soy la que atrae los buenos resultados. Todo siempre fluye y funciona para mi bien. Declaro mi presencia constante en el presente. El pasado, pasado. Agradezco lo aprendido y tomo el presente como un regalo de mi vida, una experiencia maravillosa. Declaro en mí la aceptación de mi cuerpo y mis sentimientos son un camino despejado hacia mí misma. Abrazo mi cuerpo, soy plenamente sana y completa. Me conecto con la sabiduría de mi cuerpo femenino. Declaro que soy valiosa, inteligente, saludable, exitosa, maravillosa. Atraigo siempre a mi mente pensamientos de amor y valoración por mí misma. Declaro la felicidad como un estado permanente de mi ser, independiente de quien se vaya o quien llegue. Jamás pierdo la confianza, la fe y la valoración. Estoy segura que nadie me pertenece, que a nadie le pertenezco. Suelto con confianza lo que tengo que soltar. Disfruto aprender y agradezco a pesar que en este momento me cueste aprender. Declaro que soy una fuente inagotable de amor y radioconfianza, salud, alegría y felicidad. El amor es mi estado constante, fluye hacia todas las personas con quienes comparto. Mantengo pensamientos de amor y cada vez atraigo más y más satisfacción a mi vida. Declaro la capacidad de mantener pensamientos asociados a la confianza, a la paz, que traen siempre bienestar y alegría a mi vida. Elijo conscientemente mis pensamientos. Siempre pienso lo mejor, dejo de suponer y confío que siempre estoy sostenida por el amor, la abundancia y la paz. Declaro la bendición para cada una de mis células. Bendigo y agradezco por la energía que mis padres depositaron en mí. Doy el lugar a mis padres, comprendo que toda experiencia vivida con ellos la elegí desde el plan de mi alma para evolucionar y ser cada vez más consciente. Declaro en mí la capacidad de asumir los procesos que la vida me presenta para desarrollar mi conciencia y trascender mi destino. Me libero del deseo de culpar a otros. Sin culparme, asumo los resultados de lo que yo misma permití y generé. Tomo acción para salir en paz y sin resentimiento. Declaro en mí la limpieza en total de mis pensamientos y mis palabras. Reconozco que criticar es parte de la ignorancia y lo que me falta por aprender para aceptar a los demás tal y como son. Acepto a los otros como creaciones perfectas de Dios. Declaro en mí la vida como un flujo constante de recursos, los cuales uso con responsabilidad y conciencia. Me reconozco como una persona organizada, con suficientes capacidades para acceder a toda la abundancia del universo. Declaro en mí el merecimiento para ser amada, respetada, consentida, apoyada y valorada. Me ubico en mi energía femenina para recibir todo lo mejor que el universo ha dispuesto para mí. Declaro la comprensión en mi vida. Menos miedo, menos reacciones, menos sufrimiento. Todo cuanto sucede es necesario para quien lo vive, ya que estos procesos son parte del desarrollo de conciencia de cada persona. Al comprender y respetar este orden, entro en profunda paz. Declaro en mí la valoración de lo que soy, lo que tengo y lo que he comprendido. Me libero del deseo de competir y compararme. Doy siempre lo mejor de mí y disfruto siendo yo misma. Declaro total confianza en la vida. Vivo segura, alegre y agradecida. Suelto en total confianza todo lo que sucede y comprendo que sucede lo que tendrá que suceder. Tener miedos o vivir en angustia no evitará las experiencias que necesito para aprender. Declaro el estado permanente de aprendiz. La humildad me acompaña al reconocer que no necesito saber todo para poder vivir en paz. Trabajo en aquello que puedo cambiar en mí misma. Acepto lo que se me hace difícil transformar y empleo mi energía en ser cada vez mejor. Declaro en mí la capacidad permanente de admirar la belleza y la alegría de las cosas más simples de la vida. Elijo vivir una vida descomplicada. Disfrutando de las cosas más simples, reconozco que soy yo quien otorga o no belleza a todo lo que veo. Declaro la fuerza y la capacidad para manifestar todo lo maravilloso que la vida tiene para mí. Suelto y confío. Me reconozco con la capacidad de crear en mi realidad una vida maravillosa y gratificante. Declaro que siempre estaré rodeada de personas amorosas, positivas y alegres. Reconozco que atraigo lo que soy. Lo que llevo en mis pensamientos, lo que instalo en mi mente, es lo que veré hecho realidad a mi alrededor. Elijo siempre pensar lo mejor. Declaro en mí el poder de perdonar, comprender y olvidar. Si dispongo toda mi energía en amarme a mí misma, no tendré espacio para el resentimiento ni para el miedo. Declaro que sin importar las circunstancias, el camino del amor se abre paso a través de todos los momentos de mi vida. El amor está en mí. Yo soy amor y me dispongo a recibir el mismo amor que ofrezco. Declaro la salud total en mi mente y mi cuerpo. Soy un templo de luz y de amor. Acepto la salud como una condición normal y natural del ser. Sano mi cuerpo a través de pensamientos de amor. Declaro en mí la capacidad divina para encontrar soluciones a todos los retos que la vida me presenta. Suelto con confianza y paz lo que ya no necesito. Me conecto con la fuente creativa y amorosa del universo. Reconozco el poder en mí de transformar todo lo que sucede en mi vida de manera maravillosa y consciente. Te recomiendo hacerlo durante 40 días sin parar un solo día. Sin parar un solo día. Todas las veces que para ti sean necesarias durante el día. Solo existe una forma de cambiar nuestra vida y nuestros resultados. Y es cambiando las creencias que nos han limitado y que hasta hoy han generado en nuestra vida resultados indeseados. Y el poder solo lo tienes tú. Deseo con todo el amor y el compromiso que te conviertas en una mujer consciente. Somos mujeres conscientes.